Música Mi hijo hace casi un año y medio que participa de esta orquesta y es muy importante para los chicos por la integración social que hacen a través de la música y ocupan la música como un lenguaje universal y la verdad que es muy lindo y gratificante como mamá ver como se destacan los chicos con los instrumentos Hay violín, flauta, acordeón, guitarra, tambores ¿Qué te dice tu mamá? Que bien que toca el bombo Andrés, bueno, buenas tardes Me gustaría que nos presentes el lugar con quien estamos Bueno, estamos en la Escuela 200, la Escuela de Soldados de Malvinas Y estamos en el taller de violín Hoy nosotros somos parte de la orquesta de San Agustín que ahora va a ensayar en un ensayo general, ¿no es cierto? Pero acá estamos nosotros sobre los violines Hoy somos poquitos, somos 8 nada más pero en general somos un poco más, somos alrededor de 15 Las edades de los chicos están ahí entre los 8 y los 15, 14 años y bueno, también tenemos distintos chicos que viven de distinta cantidad de años digamos, chicos que viven de hace 5 años ya y chicos que empezaron como Azul, como Donela, recién este año así que están conociendo el instrumento de a poquito Nos tocó arrancar con un grupo de docentes que, bueno, de los cuales quedamos la mitad de los que arrancaron pero me tocó a mí estar desde el comienzo y bueno, muy lindo haber visto tantos años sobre todo la edad de los chicos, cómo fue cambiando cómo la mayoría ahora ya están grandes y cómo les ha servido en su desarrollo de su persona lo que fue la actividad de la música Bueno, tenemos una orquesta de instrumentos latinoamericanos lo que un poco se está escuchando de fondo es la parte de percusión que es una percusión bien folclórica tiene bombos, tiene la huancara tiene después cosas como el cencerro congas, bongó, platillo, tambor eso es un taller que es el de percusión después tenemos el taller de flautas y vientos que también se está escuchando ahí al fondo son flautas traversas, pequenas y sicus después tenemos el taller de cuerdas donde están las guitarras y los charangos y después tenemos el taller de violines donde hay violines de distintos tamaños de acuerdo a la edad de los chicos tenemos el taller de contrabajo que es el violín grandote que se toca parado y después tenemos los acordeones así que un poco son los distintos talleres que cuando se conforma la orquesta entera suena un poco toda la orquesta la banda Sí, básicamente a diferencia de los demás organismos similares que hay en la provincia es que este es puramente folclórico primero eso tiene tanto en el repertorio como en los instrumentos esto que te contaba recién por ahí las otras orquestas tienen el corte más clásico de instrumentos como la orquesta sinfónica esto es más como un sonido más popular y bueno y eso nos ha permitido hacer una música que por ahí es bastante más cercana a los chicos que es el folclore nuestro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!